El Watergate Criollo, renuncie, presidente Petro, por el inquisidor para IFM Noticias.com España dio una elección a los países de América Latina en las pasadas elecciones regionales al derrotar al PSOE y a Podemos. Podemos prácticamente desapareció y el PSOE terminó muy golpeado por el desgobierno de Sánchez, quien se ha visto en la necesidad de convocar anticipadamente elecciones. Si bien escogió una fecha en la que los españoles suelen salir de vacaciones, escogencia que es premeditada, por no decir marrullera, pues Sánchez busca que buena parte de quienes votaron en su contra no estén en posición de votar. El enorme afiche colocado en una de las principales calles de Madrid en el que sale Isabel Díaz Ayuso diciendo Los echamos, ilustra muy bien el retroceso del partido de gobierno español. Parodiando al coronel John Marulanda es lo mismo que decir los defenestramos, y es lo mismo que hay que hacer en Colombia y en los demás países de América Latina cuyos gobiernos han sometido o pretendido someter a sus habitantes al imperio de las dictaduras, con la secuela de la pobreza y miseria que ha originado las mayores migraciones de que se tenga noticia. Colombia requiere y necesita recuperar su dignidad, perdida desde hace ya algunos años. Todo empezó con el desconocimiento de la voluntad popular expresada por el plebiscito, tanto por el gobierno de entonces como por el Congreso y la misma Corte Constitucional. Continuó con la colocación en el Congreso de personas acusadas de cometer delitos de lesa humanidad que ninguna autoridad moral posee para hacer leyes, a pesar de que el presidente de entonces había asegurado que ello no sucedería y se valió de la mentira para imponer sus designios. Siguió con la elección del hoy presidente grabado antes de su elección recibiendo bolsas de dinero, hecho que en cualquier país decente le hubiera significado la muerte política y eventualmente la cárcel. ¿Qué podía esperarse entonces de la hora elegido? Nada bueno, por supuesto. Uno de los hijos del presidente, haciendo honorar el hecho de que hijo de tigre sale pintado, fue acusado por su ex esposa de recibir enormes bajos de dinero en efectivo. Lamentablemente hasta ahora no se conoce el resultado de las exhaustivas investigaciones que suelen proclamarse. La secretaria privada del presidente está involucrada en un episodio en el que aparecen también ingentes sumas de dinero cuya procedencia no es clara, interceptaciones ilegales sin que hasta ahora se conozca quién las ordenó y violación de derechos al practicar ilegalmente pruebas de polígrafo en personas desprotegidas y así aislada con retención de su teléfono y quién sabe qué más aparecerá. Un embajador muy cercano al presidente con antecedentes de investigaciones judiciales involucrado en el mismo escándalo e insinuado en lo que hay chuzadas a periodistas, es decir, una especie de Watergate pero criollo, toda vez que una importante y reconocida periodista que está por el escándalo parecería haber sido objeto de interceptaciones ilegales. Otra en Twitter hizo saber que un alto funcionario del gobierno le informó que su teléfono estaba interceptado y otra más hizo público los seguimientos a que ella y su familia les ha efectuado un fanático seguidor del presidente, hecho que denunció directamente al presidente Pedro mediante una sola carta. Es el talante mafioso de este gobierno, dice un importante senador quien seguramente tiene una razón. A todo ello, hay que agregarse la persecución a la prensa hecha por el presidente mediante trinos que han merecido rechazo desde la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, la tergiversación del fundamento de decisiones adoptadas por otros órganos, particularmente del Consejo de Estado y la Procuraduría General de la Nación, la pretensión de obligar al Congreso y a Fede que lo ha venido logrando. Con otras palabras, el presidente se comporta parodiando al rey Luis XIV en Francia, cuando afirmó que el Estado se dio, le tracenmo a, como si en Colombia se mismo pudiera predicarlo a Petro y hacer suya esa frase. Como recordaba el expresidente de Duque en Colombia se eligió un presidente y no un imperador. Todo ello daría para tumbar a un presidente, pero, además, Petro ha dado órdenes muestras de desaciertos en diversas áreas, en su política de seguridad, implementada por un ministro de defensa errático, que conduce a una milicialización del país de la que nada bueno puede surgir, políticas equivocadas en materia energética y de minería, reformas cuestionables, nombramientos cuestionables, intromisiones en asuntos de otro país, voluntad de rehabilitar a Mauro y, en fin, un desgobierno que, a no dudarlo, busca cómo sucedió en Cuba, Venezuela y Nicaragua, controlar el grado sumo de la rienda del país y someterlo a sus designios, contando con la complicidad de los organismos de inteligencia, como ya pasó a verse. Tanto que hoy ya existe lo que pudiera denominarse el club de los arrepentidos, de los que votaron por él y hoy se rasgan las vestiduras llorando de arrepentimiento. Por eso, el único camino que le queda a Colombia es el de presionar por las vías legales para que el presidente renuncie, además de denunciar internacionalmente los excesos y abusos que ya se evidencian, es decir, que se advierten cuando apenas van menos de 10 meses de gobierno. ¿Se imaginan cómo será el final de su periodo, cuando ya será tarde para Colombia? ¿Tendremos líderes que sean capaces de exigir esa renuncia o requeriremos de unos nuevos?